Se ensañaba mucho más con las poblaciones del interior, ahí donde la ley no llegaba, ahí donde policías o soldados de destacamentos militares eran atacados sin piedad. Y una de las peores masacres ocurrió en el poblado de Lucanamarca, porque en el año 1983, Sendero Luminoso había designado a un dirigente de sus filas, muy abusivo, muy arbitrario, y este dirigente, después de haber cometido abuso sin nombre, fue asesinado por la propia comunidad. La respuesta fue salvaje. A Ismael Guzmán ordenó asesinar a toda la comunidad. 69 pobladores fueron asesinados, y entre ellos, 18 niños, 11 mujeres y 8 ancianos. Ese era el nivel de crueldad, de salvajismo de estos criminales. Vamos a ver el reportaje en el cual visitamos algunas de estas poblaciones en las cuales Sendero sembró la muerte y la destrucción. El 3 de abril de 1983, un comando senderista asaltó la comunidad de Santiago de Lucanamarca, ubicada en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. 60 senderistas armados entraron a la localidad, y 69 pobladores fueron asesinados. Había 32 hombres mayores de edad, pero también 18 niños, 11 mujeres y 8 ancianos. Estos fueron los antecedentes. Sendero había entrado al poblado en 1982, y había nombrado a los hermanos Curitomay como sus representantes. Es decir, ellos eran los que representaban a la subversión, a la guerrilla y al terrorismo. Unos días después, los pobladores capturaron y mataron a Olegario Curitomay en la Plaza de Armas, delante del resto de los habitantes de Lucanamarca, por los abusos que ese sujeto cometía en nombre de Sendero. Y entonces, como represalia, ante su autoridad resquebrajada, Abimael Guzmán ordenó matarlos a todos. 69 fueron los muertos. Desde ese momento y hasta fines de los años 90, esta localidad, Santiago de Lucanamarca, quedó prácticamente desahidada. Gloriosos años de combate y victorias. Marchamos inconteniblemente a la conquista del poder en todo el país. Dirige nuestro trabajo, toda nuestra lucha, el hombre más grande de la presente época, el presidente Gonzalo. Os preguntáis, ¿quién es el presidente Gonzalo? Es el nuevo jefe de las héroicas gestas. Maestro de maestros, grande entre los grandes. La inolvidable y espantosa masacre perpetrada por Sendero Luminoso ocurrió el 16 de julio de 1912. En 1984, ese día, un grupo de 70 senderistas disfrazados de militares asesinaron a 106 personas con armas de fuego, piedras y cuchillos. Eso ocurrió en el poblado de Zoras y alrededores, en las alturas de Ayacucho. Ese contingente senderista era dirigido por Víctor Quispe Palomino, el camarada José, y no tuvo ningún reparo en asesinar a ancianos, hombres, mujeres y niños con la más absoluta sangre fría. Ver todos los ataúdes ahí en la plaza, a los niños que lloraban, a sus esposas que lloraban. Era atroz, porque había una señora que era de Michelle, de la Cruz, su mamá. La señora, la habían metido en barreta por la vagina, la señora no podía ni sentarse, sus ojos se habían cambiado de color, porque ella pedía agua. Nos acercamos a darle agua a la señora, nos levantamos, le dimos en la boca y sus ojos eran blancos. Había un ancianito, que era ciego, tenía aproximadamente 75 años, no tenía ni nietos, ni hijos, ni nada de ese señor, también lo habían matado. Y yo me puse a decir, ¿por qué? ¿Por qué ha tenido que matar a ese señor? Mi hijito sabía de política. En octubre de 1992, aproximadamente un centenar de integrantes de Sendero Luminoso ingresó a la comunidad campesina de Guayao, en Ayacucho, armados con cuchillos, hachas y armas de fuego. Era de noche, la noche del 10 de octubre de aquel año. Abimael Guzmán y la cúpula principal senderista ya había sido capturada, pero eso no fue un impedimento para que estos miembros de Sendero atacaran la localidad de Guayao a eso de las 10 de la noche, mientras sus 300 pobladores dormían en sus casas y viviendas de adobe. El ataque provocó la muerte de 47 campesinos, los que fueron asesinados de manera cruel, terrible, despiadada. Les cortaron la cabeza, los apuñalaron, los degollaron, los quemaron vivos. Una mujer de 37 años de edad declaró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que los senderistas lanzaron bombas caseras dentro de su casa, hiriendo de muerte a sus padres. Otra mujer dijo que huyó ante el ataque y dejó a su menor hijo dentro de su vivienda. Los senderistas incendiaron la choza con su hijo dentro. Pocos ataques a la población fueron tan devastadores como lo que Sendero Luminoso hizo en Guayao en 1992. Entre los muertos había ancianos, mujeres, niños y hasta una embarazada que tenía a un bebé en su vientre. ¿Cuál fue el delito de los pobladores de esa comunidad casi olvidada llamada Guayao? Simplemente reunir a algunos campesinos y formar rondas para enfrentarse a ese vómito negro llamado Sendero Luminoso. Simplemente eso. Era en consternación. Ustedes ven, los familiares aún continúan aquí. No pueden creer lo que ha ocurrido en este pacífico distrito. Es increíble la forma en que han actuado los terroristas. Estos son los otros caráveres. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. Nadie lo toca. La violencia no cesó, no se acabó. No terminó con la captura del más grande genocida de nuestra historia, Abimael Guzmán. El 18 de agosto de 1993, casi un año después de su captura, miembros de Sendero Luminoso asesinaron a 65 pobladores del Valle de Sidiari, en Mazamari, en Junín, como represalia por la formación de algunos comités de autodefensa, que es como se llamaba, pequeños grupos organizados que buscaban que sus hijos, sus parientes y sus familiares vivieran en paz en sus comunidades. Se han ensañado con los niños débiles, indefensos, han agarrado sus propias armas, les han utilado el dedo, les han abierto la casa. Es decir, es una masacre que no se puede comprender porque han utilizado a los mismos ashanintas para que maten a sus propios hermanos. Este niño, de 9 años era, tiene herida por parte de cuello, pero me ha ido bastante extensión, con fractura parieta oxícita. A pesar de haberse conocido públicamente como una masacre ashanica, el total de víctimas, 21 eran nativos nomas y vengas, y el resto eran colonos. Es decir, gente que había llegado a la zona de otros lugares, huyendo precisamente de la violencia senderista. Lo que encontraron fue justamente lo contrario, la muerte.